En Cocina La Méditer En Cocina La Méditer En Cocina La Méditer empieza siempre con un extra virgen, nuestro oro líquido y al mismo tiempo estamos calentando ya el agua para hervir la pasta porque es una recita rápida. Dos dientes de ajo sin el alma y un poquito de guindilla. Quien no le guste el toque picante puede eliminar este ingrediente. El ajo si es importante porque aromatiza mucho el aceite y además es súper saludable. Inclinamos de esta forma la cazuela o la sartén porque así queda todo cubierto y se hace antes. No hay que quemarlos, cuando estén hechos los retiramos. Y en este mismo aceite empezaremos a sellar nuestras rodajas de rape. 300 gramos para dos personas. Suficiente. Lo salamos y salpimentamos. No ha pasado ni un minuto en el fuego y ya les vamos a dar la vuelta. Ahora buscaremos una tapita y lo dejaremos un minutito. Pasado este breve minuto, vamos a regarlo con un poquito de vino blanco. Y lo volveremos a tapar otro minutito. En cualquier caso que no sobrepase unos 4 o 5 minutos esta cofía. Vamos a reservar ahora estas rodajas en un platito. Retirado el rape, incorporamos los tomatitos cortados por la mitad. Este tipo de tomates en Italia son deliciosos. Es el momento de darles el toque de sal. Añadimos la parte aromática con perejil. Y lo vamos a tapar un ratito para que se reblandezca. En ese tiempo aprovechamos para desmenuzar parte del rape. Porque así se integrará mucho mejor en la salsa. Y dejaremos otros trocitos enteros para la presentación. Ya está el tomate perfecto y lo aplastamos con el tenedor. ¿Veis qué fácil? No es necesario quitar la piel. Aprovechamos este espacio de tiempo para animaros a que os suscribáis. Llegado a este punto, añadimos el rape. Le daremos unas vueltitas. Y añadiremos ahora un poco de líquido. Si es caldo de pescado, bien. Y si no, un poco de agua de la cocción que estamos preparando para la pasta. El punto final va a ser incorporar las cigalas. Hemos elegido un tamaño medio. Ni muy pequeño, ni muy grande. Y como llega un nuevo ingrediente, volvemos a salar y salpimentar. Lo hacemos a poquitos. Lo que sí que nos gusta es abrirlas un poco por la parte de la tripita. Y aprovechamos para quitarle el intestino. Es un plato marinero. El marisco siempre aporta mucho sabor al plato. Ahora taparemos estas cigalas y las dejaremos cocinar un ratito. Soltarán todo ese aroma. Pasados 4 minutos, este es el resultado. ¡Qué maravilla! ¡Qué aroma tenemos en cocina! Reservamos y vamos a cocer la pasta. El tiempo, el recomendado por el fabricante. Esto es pasta italiana, trigo duro. Agua hirviendo. Salamos en el momento de echar la pasta también. Mientras se cuece la pasta, vamos a separar las cigalas. Para que no se rompan, ya que vamos a cocinar al final esa pasta en la cazuela junto con la salsa. No dudes que este plato es de triunfar. Así que, si te está gustando, no dejes de regalarnos un lazo. La pasta ya está lista. Siempre la sacamos un minuto antes de lo que pone la confección para acabarla de hacer en su propia salsa. Este paso es importantísimo. No hagáis la pasta aparte y al final incorporéis la salsa. Hacer la pasta siempre en el momento que vayáis a comerla. Un minuto revolviendo bien. Ese líquido se va absorbiendo. Y solo falta el toque fresco. Perejil recién cortado. Lo mezclamos bien. Y para templar nuestras cigalas, las colocamos ahora y las dejaremos tapadas un minuto solo. Colocamos los platos en mesa. Y a comer. Mmm, irresistible. Vamos a emplatar. No olvidéis de echarle un chorrito de aceite extra virgen. Nos despedimos por hoy y os esperamos en nuestra próxima entrega. Felices carnavales y chau a tutti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!